Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 17. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Sri Dayananda Goswami, a Cheredeva, y a Sila Prabhupada. Capítulo 17, cuarto canto. La ira de Majaraspritu contra la tierra. El gran sabio Maitreya continuó. De esta manera, los recitadores que estaban glorificando a Majaraspritu cantaron con elocuencia sus cualidades y sus actividades caballerescas. Cuando terminaron, Majaraspritu les ofreció diversos regalos con el mayor respeto y los adoró adecuadamente. De esta forma, el rey Frito satisfizó y presentó sus respetos a los líderes de los brámanas y de las otras castas, a sus sirvientes y ministros, a sus sacerdotes súbditos y compatriotas en general. A las personas de otras comunidades, a sus admiadores y demás. Y todos ellos se sintieron felices. Vidura preguntó al gran sabio Maitreya. Mi querido brámana, nuestra madre tierra puede aparecer con distintas formas. ¿Por qué adoptó esta vez la forma de una vaca? ¿Quién fue el ternero y cuál el recipiente en que se recogía la leche le ordeñaba el rey Frito? La superficie de la tierra es por naturaleza baja en algunos lugares y alta en otros. ¿Cómo niveló el rey Frito esa superficie? ¿Y por qué robó Indra, el rey del cielo, el campallo destinado al sacrificio? El gran rey santo Majra Espritu recibió conocimiento de Sanatumara, que era el más eminente milito médico. Después de recibir ese conocimiento, como se debe aplicar de forma práctica en la vida, ¿cómo alcanzó el rey santo el destino que deseaba? Frito Majra era una poderosa encarnación de las potencias del Señor Krishna. Debido a ello, toda narración que trate de sus actividades es sin duda muy agradable para el oído y trae toda buena fortuna. En lo que a mí respecta, siempre soy devoto tuyo y del Señor, a quien se conoce con el nombre de Adoxa Ya. Por favor, naga todos los pasatiempos del rey Frito, quien en la forma de hijo del rey Vena ordeñó a la tierra, que había adoptado la forma de una vaca. Sutta Goswami continuó. Cuando Vidura sintió la inspiración de escuchar acerca de las actividades del Señor Krishna en sus diversas encarnaciones, Maitreya, que también se sentía inspirado y estaba muy complacido con Vidura, comenzó a alabarlo. Después habló de la siguiente manera. El gran sabio Maitreya continuó. Mi querido Vidura, en la época en que los grandes sabios y brámanas sentaron al rey Frito en el trono y lo proclamaron protector de los ciudadanos, había escasez de cereales. De hecho, sus súbitos estaban adelgazando debido al hambre. De modo que se presentaron ante él y le informaron de la realidad de su situación. Tras escuchar las lamentaciones de los ciudadanos y ver su lastimosa condición, el rey Frito reflexionó largamente en el problema para ver si podía encontrar las causas que lo provocaban. Habiendo llegado a una conclusión, el rey armó su arco y apuntó la flecha contra la tierra, exactamente como el señor Shiva, que llevado por la ida destruye el mundo entero. Cuando vio que el rey Frito había armado su arco y se disponía a matarla de un flechazo, la tierra sintió mucho temor y comenzó a temblar. Entonces salió huyendo, como un venado que corre velozmente ante el acoso de un cazador. Temerosa del rey Frito, adoptó la forma de una vaca y salió corriendo. Al ver esto, Majarás Frito se llenó de ira y sus ojos se pusieron tan rojos como el primer sol de la mañana. Armando una flecha con el arco, persiguió a la tierra en la forma de vaca a dondequiera que ella huía. La tierra en forma de vaca corría de un lado para otro por el espacio exterior que hay entre los planetas celestiales y la tierra, y dondequiera que iba, el rey la perseguía con su arco y sus flechas. Tal como un hombre no pudo escapar de las crueles manos de la muerte, la tierra en forma de vaca no podía escapar de las manos del hijo de Benar. Finalmente llena de temor y con su corazón afligido, la tierra, sintiéndose desamparada, se volvió hacia el rey. Dirigiéndose al opulento rey, el gran Majarás Frito, la tierra dijo, ¡Oh conocedor de los principios religiosos y refugio de los que se rinden! Por favor, sálvame. Él es el protector de todas las entidades vivientes y ahora ocupa la posición de rey de este planeta. La tierra en forma de vaca apeló al rey, ¡Soy muy pobre y no he cometido ninguna actividad pecaminosa! ¡No sé por qué quieres matarme! ¡Se te considera el conocedor de los principios religiosos! ¿Por qué entonces sientes tanta envidia de mí? ¿Por qué estás tan deseoso de matar a una mujer? Nadie debe poner su mano sobre una mujer, incluso si comete alguna actividad pecaminosa. Y mucho menos tú, querido rey, que eres tan misericordioso. Tú actúas como protector y eres afectuoso con los pobres. La tierra en forma de vaca continuó, ¡Mi querido rey, soy como una sólida vaca que sostiene todo lo que existe en el mundo! Si me haces pedazos, ¿qué protección darás a tus súbitos? ¡Tanto tú como ellos se ahogarán! El rey Piritu respondió al planeta Tierra, ¡Mi querida Tierra, has desobedecido mis órdenes y mis decretos! En forma de semidios, has tomado tu parte en los yargias que celebramos, pero no has producido cereales suficientes a cambio. Por esta razón, tengo que matarte. Aunque come hierba verde cada día, no llenas tus súbres con leche para que nosotros podamos utilizarla. Por lo tanto, aunque hayas adoptado la forma de una vaca, no puede decirse que no merezcas el castigo, pues estás cometiendo ofensas intencionadamente. Has perdido la inteligencia hasta el punto que a pesar de mis órdenes, no entregas las semillas de las hierbas y cereales que Brahma creó en el pasado y que ahora ocultas en tu interior. Ahora, con la ayuda de mis flechas, te cortaré en pedazos y con tu carne satisfaré el hambre de mis pobres súbitos que están llorando por falta de cereales. Así satisfaré a los afligidos ciudadanos de mi reino. Cuando una persona, sea hombre, mujer o un ojo impotente, es cruel y solo le interesa su propio sustento, sin sentir compasión por las demás entidades vivientes, el rey puede matarla. Cuando mata a una persona así, en realidad no mata. Eres muy engrida, el orgullo te ha vuelto prácticamente loca. Aunque con tus poderes místicos hayas adoptado esa forma de vaca, te voy a cortar en trocitos tan pequeños como semillas y con mis propios poderes místicos voy a sostener a toda la población. En ese momento, Ritou Maharas era exactamente como Yámaras y todo su cuerpo manifestaba una gran ira. En otras palabras, era la personificación de la ira. Después de oírle, el planeta Tierra empezó a temblar. Ella se rindió y juntando las manos, dijo las siguientes palabras. El planeta Tierra dijo, Mi querido Señor, oh suprema personalidad de Dios, tú te mantienes trascendental en tu posición y valiendo de tu energía material, te has expandido en diversas formas y especies de vida por medio de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. A diferencia de otros amos, tú siempre permaneces en tu posición trascendental y no te ves afectado por la creación material, en lo que se producen diversas interacciones materiales. En consecuencia, las actividades materiales no te confunden. El planeta Tierra continuó, Mi querido Señor, tú diriges de forma completa la creación material, tú has creado la manifestación cósmica y las tres cualidades materiales. Así pues, me has creado a mí el planeta Tierra, la morada de todas las entidades vivientes. Pero aún así, mi Señor, tú eres siempre plenamente independiente. Ahora te has presentado ante mí y estás dispuesto a matarme con tus armas. Hazme saber dónde debo ir en busca de refugio y dime quién me puede proteger. Al principio de la creación y mediante tu energía inconcebible, creaste a todas esas entidades vivientes móviles e inmóviles y ahora mediante esa misma energía te expones a protegerlas. En verdad, eres el supremo protector de los principios religiosos. ¿Por qué estás tan deseoso de matarme a pesar de que te he adoptado la forma de una vaca? Mi querido Señor, aunque eres uno, te has expandido dando origen a muchas formas mediante tus potencias inconcebibles. Por intermedio de Brahma, has creado este universo. Por lo tanto, eres directamente la suprema personalidad de Dios. Los que no tienen suficiente experiencia no pueden entender tus actividades trascendentales, pues están cubiertos por tu energía ilusoria. Mi querido Señor, por medio de tus propias potencias, eres la causa original de los elementos materiales, de los instrumentos de ejecución, los sentidos, de los operarios, de los sentidos, los envidios controladores, de la inteligencia, del ego y de todo lo que existe. Con tu energía manifiestas y disuelves toda la manifiestión cósmica. Únicamente por medio de tu energía está todo unas veces manifiesto y otras no manifiesto. Por lo tanto, tú eres la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Yo te ofrezco mis respetuosas preferencias. Mi querido Señor, tú eres siempre y naciente. En cierta ocasión adoptaste la forma del cabalí original y me rescataste de las aguas del fondo del universo, mediante tu propia energía y para mantener el mundo. Has creado todos los elementos físicos, los sentidos y el corazón. Mi querido Señor, en aquella ocasión me protegiste rescatándome del agua y desde entonces eres famoso por el nombre de Daraa Daraa, el que sostiene el planeta Tierra. Pero ahora has adoptado la forma de un gran héroe y estás a punto de matarme con tus apiladas flechas. Yo, sin embargo, soy como una barca sobre el agua que lo mantiene todo afroate. Mi querido Señor, yo también soy creación de una de tus energías, compuesto de las simbordialidades de la naturaleza material. Por eso me confundo en tus actividades. Si incluso las actividades de tus devotos son incomprensibles, ¿qué diré de tus pasatiempos? Todo esto nos parece contradictorio y maravilloso. Capítulo 18 Pritu Majaraz ordeña a la tierra. El gran sabio Maitriya continuó hablando a Vitura. Mi querido Vitura, las oraciones del planeta Tierra no bastaron para tranquilizar al Rey Pritu y sus labios temblaban de ira. La tierra, que estaba aterrorizada, serenó su ánimo y habló de la siguiente manera para convencer al Rey. Mi querido Señor, por favor, calma tu ira por completo y escucha con paciencia lo que te expongo. Por favor, ten la bondad de prestar atención. Tal vez yo sea pobre, pero el sabio recoge la esencia del conocimiento en todas partes, como el abejorro que recoge miel de todas y cada una de las flores, para beneficio de la sociedad humana, no solo en esta vida, sino también en la próxima, los grandes videntes y sabios han prescrito una serie de métodos para que la gente se vuelva más próspera. Quien siga los principios y las instrucciones dictadas por los grandes sabios del pasado podrá valerse de esas instrucciones con fines prácticos. A esa persona le será muy fácil disfrutar de los placeres de la vida. La persona necia que se vale de la especulación mental para inventar sus propios medios y procesos sin reconocer la indiscutible autoridad de las normas que los sabios nos han legado simplemente fracasa una y otra vez en sus intentos. Mi querido rey, las semillas, raíces, hierbas, cereales que el señor Brahma creó en el pasado están siendo utilizadas ahora por no devotos, carentes, por completo de entendimiento espiritual. Mi querido rey, además de que las hierbas y cereales están siendo utilizadas por no devotos, en lo que a mí respecta, no se me está manteniendo adecuadamente. En verdad los reyes no me atienden como es debido al no castigar a esos sinvergüenzas que se han vuelto ladrones y emplean los cereales para su propia complacencia. Por esa razón he ocultado todas las semillas que estaban destinadas a la celebración de sacrificio. Como llevan mucho tiempo almacenadas las semillas que hay en mi interior, se encuentran sin duda en mal estado. Así pues, debes hacer lo necesario para cosechar esas semillas mediante el proceso establecido que recomiendan los acharias y los shastras. Oh gran héroe, protector de las entidades vivientes, si deseas aliviar la situación de las entidades vivientes, proporcionándoles los cereales que necesitan y si deseas alimentarlas con mi leche, debes disponer que se traiga un ternero adecuado para este fin, una vasija en que guardar la leche y a alguien que me ordeñe. Al ver a mi ternero sentiré un gran afecto y verás satisfecho tu deseo de tener mi leche. Mi querido rey, debo decirte que allanar toda la superficie del globo. No, mi querido rey, debo decirte que tienes que allanar toda la superficie del globo. Eso me ayudará. Incluso cuando haya terminado la estación de las lluvias, la lluvia que cae por mi ciclo de rey Indra permanecerá sobre la superficie del globo, manteniendo siempre en medio la tierra. Eso será muy auspicioso para todo tipo de cultivos. Tras escuchar las palabras del planeta Tierra que fueron agradables y auspiciosas, él estuvo conforme con ellas. Entonces transformó a su ayambú a mano en un ternero y el ordené a la tierra que había adoptado la forma de una vaca obtuvo de ella todas las hierbas y cereales que recogió en el cuenco de sus manos. Hubo otros tan inteligentes como el rey Frito que también extrajeron la esencia del planeta Tierra. En verdad, todos aprovecharon la oportunidad para seguir los pasos del rey Frito y obtener de la tierra todo lo que deseaban. Los grandes sabios transformaron a Brijaspati en Brijaspati, perdón, en ternero y empleando los sentidos como recipiente ordeñaron la tierra y obtenieron de ella todos los tipos de conocimiento bélico necesario para purificar las palabras, la mente y el oído. Los semidioses convirtieron en ternero a Indra el rey del cielo y al ordeñar a la tierra extrajeron la verdida Soma que es néctar así que volvieron muy poderosos tanto en especulación mental como en fuerza física y sensorial. Los demonios y los hijos de Diti transformaban en ternero a Pralatmajaras que había nacido en una familia de Asuras y extrajeron cerveza y otras clases de bebidas alcohólicas recogiéndolas en una vasija de hierro. Los habitantes de Gandarbaloca y Apsara Loca convirtieron en ternero a Biswa Basu y la vasija en que recogieron la leche fue una flor de loto. La leche adquirió la forma del dulce arte musical y la belleza. Los afortunados habitantes de Pitre y Loca que rigen las ceremonias funerarias convirtieron a Ariyama en ternero ordeñaron con gran fe y obtenieron cavia el alimento que se ofrece a los antepasados en una vasija de barro sin coser. A continuación los habitantes Cijaloca y los habitantes de Vidyadara Loca transformaron en ternero al gran sabio Kapila y utilizando el cielo entero como recipiente ordeñaron a la tierra y obtuvieron los poderes místicos específicos del yoga comenzando por Anima. En efecto los habitantes de Vidyadara Loca adquirieron el arte de volar por el cielo. Hubo otros, los habitantes de los planetas Kimpurusha Loca que convirtiendo en ternero al demonio maya ordeñaron la tierra y obtuvieron los poderes místicos mediante los cuales se puede desaparecer inmediatamente de la vista de los demás y aparecer de nuevo con una forma distinta. Luego los yaxas, rachazas, fantasmas y brujas que estaban habituados a comer carne transformaron en ternero a Rutra, Butanath la encarnación del señor Shiva y al ordeñar a la tierra obtuvieron bebidas hechas de sangre que guardaron en una vasija hecha de calaveras. A continuación las cobras, las serpientes, sin capucha las grandes serpientes, los escorpiones y muchos otros animales venenosos ordeñaron la tierra y como leche obtuvieron veneno y lo conservaron en las guaridas de las serpientes. Su ternero fue Takisaka Los animales de cuatro patas como las vacas convirtieron en su ternero al toro que transforma al señor Shiva y la vasija en que ordeñaron fue el bosque así obtuvieron hierba verde y fresca para comer Los animales feroces como los tigres transformaron en ternero a un león de ese modo pudieron obtener leche en forma de carne Garuda fue el ternero de las aves que tomaron la leche del planeta tierra en forma de insectos móviles y plantas y hierbas inmóviles El ternero de los árboles fue el árbol de los bañanos Así obtuvieron leche en forma de muchos jugos deliciosos Las montañas transformaron a los Himalayas en ternero y al ordeñar la tierra obtuvieron distintas clases de minerales en una vasija hecha de picos de montañas El planeta tierra surtió a todos con sus respectivos alimentos En tiempos del rey Pritu la tierra estuvo por completo bajo el control del rey De esa forma todos los habitantes pudieron obtener el alimento que necesitaban creando distintas clases de terneros y recogiendo las distintas clases de leche en vasijas adecuadas Mi querido Vidura, principal de los puros De esta forma el rey Pritu y todos los que tienen que alimentarse para sustituir subsistir, perdón crearon distintas clases de terneros y al ordeñar la tierra estuvieron sus respectivos alimentos De esta forma recibieron sus distintas clases de alimentos simbolizados por la leche Después de esto el rey Pritu estaba muy satisfecho con el planeta tierra pues había abastecido a las diversas entidades dientes con todo el alimento que necesitaban De este modo sentía tanto afecto por el planeta tierra como si de su propia hija se tratase A continuación Maharas Pritu, el rey de todos los reyes niveló todas las asperezas de la superficie del globo rompiendo las montañas con su poderoso arco Por su gracia la superficie del globo quedó prácticamente plana El rey Pritu era como un padre para todos los ciudadanos del estado Todos podían ver que él se ocupaba en procurarles el debido sustento y el empleo adecuado para su subsistencia Después de liberar la superficie del globo señaló una serie de lugares que consideró adecuados como zonas de residencia Antes del reinado del rey Pritu no había ningún tipo de planificación para la construcción de ciudades Pueblos, campos de pastoreo, etc. Todo estaba diseminado y cada persona construía su residencia según le resultaba más conveniente Sin embargo, desde la época del rey Pritu comenzó a planificarse la construcción de ciudades y pueblos Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!